Richard, en este solemne acto te hacemos entrega de la entrega de todo el voucher al Machu Picchu. Esto es todo. Acá tenés un instructivo, todo lo que es el país, la historia, la cultura. Bueno, agarrá ahí un poquito de viento. Nada más se entrega todos los pasajes. Pasajes, todo. No vas a perder eso. Fíjate que acá te dice el área de salida, todo. Este pará, este es de Córdoba, Machu Picchu. Córdoba, Machu Picchu. Y acá tenés que ir a Córdoba, tenés que ir de colectivo como vos puedas. Machu Picchu, Cusco. Hotel. Hotel. Está el nombre de todo, dirección de todo. Hotel. Dirección, hotel. Voy al hotel. Este es como de entrada al Machu Picchu. Entrada al Machu Picchu. No incluye el otro. No, no incluye comida, no incluye nada. Agua, nada. Agua caliente, agua caliente. No, tenés que pagar la parte. Esto no es lo que pagó pistola. No, no, y llevarte el mate para agua caliente. Esto, Dima, Cusco. Y si querés ir dos días antes, lo cortás acá. Cusco. Y la llave del avión. Arriba del avión. Gracias por todo.